No es confiar No es confiar Derrumbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar Rendirte ante el problema Cuando hay que orar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Que Él no va a fallar Jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando En lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Si te voy a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Rendirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús La amar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar Jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que va Hacia el vacío Si te voy a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Esto es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos Se hace fuerte Y solamente los valientes Lo arrebatan Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar Jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que va Hacia el vacío Si te voy a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Gracias por ver el video